Música Suave siento el viento correr, medito a contemplar las estrellas Veo sonrisas en caras de niños que tu llenas de alegría Que agradable es saber señor, que me brindas de tu compañía Sentir que donde quiera que voy me regalas luz y un nuevo día Eres el sol de mis mañanas, la fuerza de mi alma Eres tu mi inspiración para brillar Eres el sol de mis mañanas, la fuerza de mi alma Eres tu mi inspiración para soñar Tu y yo señor es mi cantar Como el agradable color de una tarde en primavera Tu compones siempre mi canción, me dibujas con tu voz Eres el sol de mis mañanas, la fuerza de mi alma Eres tu mi inspiración para brillar Eres el sol de mis mañanas, la fuerza de mi alma Eres tu mi inspiración para brillar Eres tu mi inspiración para soñar Eres tu mi inspiración para soñar Tú y yo señor es mi cantar Muchos momentos hay para soñar Muchos momentos hay para soñar Eres el sol de mi alma Eres el sol de mis mañanas, la fuerza de mi alma Eres tu mi inspiración para brillar Tú y yo señor es mi cantar Tú y yo señor es mi cantar Tú y yo señor es mi cantar